Es lamentable y meternos en conflictos internacionales. El primero era con Rusia, luego con México. Nuestros hermanos migrantes son víctimas ahora de todo tipo de discriminación. Desde las universidades, en las calles, los reconocen. Imagínate tener que estar escondidos por miedo a que te discriminen en la calle por cualquier cosa. Eso sí, es un tema de cultura, pero lamentablemente, por producto de este hecho, para mí, devastador. O sea, rompió todo tipo de relación internacional, diplomática o confianza que pudo haber tenido este gobierno para con otros países. Hola, mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. En los últimos meses, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México se ha deteriorado, culminando en una ruptura oficial de relaciones. Este rompimiento ha llevado al cierre de las embajadas y consulados, dejando a muchos ecuatorianos en México en una situación de vulnerabilidad. Sin una embajada o consulado ecuatoriano en México, los ciudadanos ecuatorianos enfrentan serias dificultades para recibir asistencia legal en caso de arrestos, problemas migratorios o cualquier otra situación legal. Los ecuatorianos no pueden renovar pasaportes, obtener visas o realizar otros trámites consulares esenciales, afectando su estatus legal y su capacidad para trabajar o estudiar en México. Otros no de algunos compatriotas en México y bueno, eso es lamentable tenerlo que vivir a diario. Nosotros no podemos normalizar eso y es algo que nosotros debemos cambiarlo ya desde una perspectiva más de social, sino una perspectiva propia. Porque no podemos seguir tolerando un gobierno tan negligente, un gobierno tan incompetente en todas sus aristas. O sea, no hay en un ámbito del gobierno que esté funcionando al 100 por ciento. Tenemos, para iniciar, y quizás me estoy desviando un poco del tema, de las promesas de campañas incumplidas, Richard. Dijiste que no ibas a incrementar los impuestos. Primera propuesta, la flamante propuesta, no se van a tocar los impuestos. Y fue quien pasó, se pasó por encima toda resolución y toda votación por parte del Pleno de la Asamblea. Y al momento en que nosotros escogemos, bueno, que vamos a las urnas, no solamente votamos, escogemos. Y en este caso, no es solamente de ir a votar, es de exigir que se cumplan las propuestas de campaña. Y mira que tenemos un gobierno que ha incumplido todo. No ha cumplido ni una sola propuesta. No ha cumplido absolutamente nada. Es lamentable. Y meternos en conflictos internacionales. El primero era con Rusia, luego con México. Nuestros hermanos migrantes son víctimas ahora de todo tipo de discriminación. Desde las universidades, en las calles, los reconocen. Imagínate tener que estar escondidos por miedo a que te discriminen en la calle, por cualquier cosa. Eso sí, es un tema de cultura. Pero lamentablemente, por producto de este hecho, para mí, devastador. O sea, rompió todo tipo de relación internacional, diplomática o confianza que pudo haber tenido este gobierno para con otros países. Imagínate, invadir una embajada y que hasta la fecha no tenga ni siquiera la mínima conciencia de al menos pedir disculpas. No por quizás bajar su ego, sino más bien por pensar en los conciudadanos, en los compatriotas que están en México. Y que lamentablemente son víctimas de esta discriminación. Y que no va a pedir disculpas porque así lo ha dicho, Cristina. No solamente lo ha dicho en un medio, lo ha dicho en varios medios de comunicación internacional. Él ha dicho... Y es terrible, pues, Cristina. Ahora, ¿cómo parar todo este neoliberalismo fascista y todo ese recetario del Fondo Monetario Internacional, Cristina? Porque, a ver, nos impusieron una receta del FMI. Vamos a quitar subsidios a la gasolina, los sueldos congelados hay nomás, entre otras cosas. Y, Cristina, ya es preocupante porque los ciudadanos, los más humildes, los más pobres son los afectados. Mire usted, este rato ya los dirigentes del taxismo, los dirigentes del transporte, ya están en la mesa redonda con el gobierno. Es más, sale hasta el señor Torres a decir que no hay problema ni siquiera con Pachacuti, porque ya llegaron a un acuerdo. Oiga, que descaro, Cristina. ¿Qué pasa en el país, Cristi? Mira, yo creo que todo esto surge a raíz de la desinstitucionalización del Estado. A partir de que tienes instituciones del Estado que no trabajan conforme a los objetivos planteados. La estructura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México ha tenido un impacto significativo en los ecuatorianos que residen en México. La falta de asistencia consular afecta diversas áreas de sus vidas, desde cuestiones legales y de salud hasta aspectos económicos y educativos. Es crucial que Ecuador trabaje hacia una resolución diplomática que permita restablecer los servicios consulares y ofrecer el apoyo necesario a sus ciudadanos. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.